que tal amigos de youtube bienvenidos a su canal dibujemos ahí en esta oportunidad es la segunda parte de Goku Limit Breaker y Jiren la cual vamos a seguir con el proceso y voy a utilizar un estilógrafo de 0.5 y voy a corregir la parte del cabello la cual en la primera parte no me gustó ya que lo vi como muy cabezón entonces bueno aprovechando la oportunidad para corregir esto voy a enviar unos saludos a Irán Ibarra que ha estado muy pendiente de nuestra publicación a través de facebook un saludo para Ethnic Honor un saludo para Jorge Guerra un saludo para nuestros amigos de youtube Elia Retamoso que ha estado pendiente de nuestras publicaciones a través de la página de youtube y un saludo para Pine Art que también pues nos ha estado siguiendo agradecidos a ustedes amigos por sus comentarios y su apoyo también aquellas personas que han dado like a través de nuestras redes sociales tanto en facebook e instagram vamos a continuar entonces con el delineado yo sugiero utilizar un estilógrafo de 0.2 0.3 pero en esta oportunidad solamente tengo uno de 0.5 la cual pues aquí en Venezuela los materiales son muy escasos y bueno uno tiene una lucha constante con el arte entonces bueno continuando con la parte de lo que es el delineado luego vamos a proceder a utilizar un marcador punta fina Faber-Caster y una punta redonda Sharpie negra para el cabello pero para antes de eso voy a afinar lo que es la parte del cabello con el estilógrafo para que sea más fácil de rellenar y darle después esos efectos al cabello y bueno ahora sí vamos a borrar todas las imperfecciones con una goma blanca y bueno vamos a comenzar con el marcador punta fina Faber-Caster y la redonda con el sharpie para rellenar las partes más gruesas vamos entonces a rellenar a repetir todo ese proceso con el cabello la cual ha sido un dibujo laborioso y bueno quise darle los detalles más acertados al dibujo bien hay que tener mucha precisión y no sobresalirse ya que si se sobresalen pues pueden estropear el dibujo y bueno sería una lástima tanto tiempo dedicándose a un dibujo y estropearlo de esa manera entonces por eso les digo que hay que tener paciencia y bueno en dado caso al que se estresen y bueno tomarse un tiempo y en otra oportunidad menos de estresado pues continuar con el dibujo bien ya estamos entonces profundizando nuevamente con el marcador y vamos a utilizar un marcador gris de la igual de la marca Faber-Caster para dar esos toques oscuros en el cabello luego de ello voy a utilizar un marcador plata simplemente lo voy a sobrepasar y lo voy a mezclar con un gris oscuro y un gris claro vamos a hacer esa mezcla de esos colores recordando que para las partes más oscuras utilizaremos el gris oscuro y el otro gris para la parte más semi clara dejando unos pequeños espacios en color plata y bueno luego de esto vamos a utilizar un color blanco para mezclar los colores luego de ello vamos a afinar más el cabello y bueno voy a repasar nuevamente los mismos colores para mezclarlos y bueno lo interesante es que en el marcador a base de alcohol se puede utilizar los colores de una vez y le da un efecto muy muy pavo ok ya estoy utilizando el color blanco para darle ese efecto de luz y lo pueden utilizar un poco también en el área del marcador bien voy a afinar entonces con un color negro más el cabello para que no nos quede tan trasquilado y darle ese efecto de afinidad con el mismo color negro la cual le da una especie de grosor muy detallado y me ha gustado el efecto bien lo repetimos para todo el proceso del cabello igualmente para lo que son las líneas de estilo de SSJF4 esta transformación es parecida a la SSJF4 o supongo que así lo harán aparentar en la serie del anime ok afinamos la parte de la cabeza bueno vamos a seguir atacando la parte del cabello con el color blanco y ya luego de ello pasamos para el área de la piel la cual estoy utilizando un color rosa claro simplemente lo estoy sobrepasando no estoy presionando el color este es un color base que vamos a utilizar para toda la área de la piel de Goku y bueno luego de ello voy a utilizar un color café sierra simplemente sobrepasando y más o menos presionando de manera que no sea tan profundo y poder mezclar más adelante con otros colores para la zona más oscura voy a utilizar un café oscuro también voy a aplicar una capa de naranja en ciertas partes y en esta parte oscura voy a presionar para que se mezclen los colores el color rosado claro para que se mezcle y bueno estoy utilizando el color naranja para darle otro efecto de iluminación y voy a ayudar con el café oscuro para las partes más oscuras utilice un poco el marcador café en las zonas mucho más oscuras y aquí le estoy dando un toque con el color rojo carmesí voy a dar un cierto efecto ya que en este dibujo va a parecer como si estuviese muy golpeado y bueno esos son los efectos de moretones y le voy a hacer unos ciertos efectos con el color negro muy con la punta muy muy fina y también utilizamos el rojo carmesí para dar esos efectos de magulladura y rajadura de la piel la cual ha tenido una batalla muy intensa ok y un poco el color negro para afinar toda la parte del cuerpo igual como lo hicimos en el cabello y ahora presiono un poco la parte del color naranja en la parte oscura de la piel para dar ciertos tonos de degradado en la piel y vamos afinando toda la parte de la piel de Goku me ha gustado como ha quedado ok ya vamos a pasar entonces vamos a seguir mezclando los colores y bueno también utilizamos el color blanco para mezclar y para difuminar y seguimos dándole esos efectos de rasgadura la cual pues aquí ha sido una batalla muy intensa y para la parte de lo que es la camisa rasgada un marcador azul Powercastle y un azul claro de la misma marca voy a utilizar para lo que es la parte de la mano también y bueno acá en el cinturón y me apoyaré también con los mismos marcadores a base de alcohol para la parte de lo que es el kimono el mono voy a utilizar un marcador primero comenzar con un marcador a base de alcohol pero ahora estoy utilizando un marcador a base de agua la cual pues hay que esperar que seque para poder aplicar el siguiente tono te voy a utilizar un rojo de la Faber-Caster anteriormente el color naranja que utilicé es de marca pet y estoy utilizando un color blanco para dar unos toques de luz y lo que es un café oscuro y también estoy utilizando un color negro para las zonas más oscuras de esta manera pues estamos llegando al final del dibujo de Goku ahora vamos a pasar a Jiren con los ojos de color negro dejando la parte de los ojos ciertas partes en blanco de efecto de luz y vamos a comenzar con un color morado la cual vamos a simplemente a sobrepasar no voy a presionar mucho ya que el tono de piel de él es claro bien y vamos a aplicarlo toda en la parte del cuello para la parte lo que es el trapecio y parte del hombro voy a utilizar el marcador y para la parte de la piel presioné un poco la parte donde hay oscuridad y mezclé con el color blanco utilizamos el marcador punta voy a corregir la parte de la cabeza la cual me parece que está un poco pequeña y bueno, habiendo ya trazado la parte del Stylainer pues imagínese, es difícil de corregir mas sin embargo no imposible de corregir entonces, bueno, aplica nuevamente el tono un marcador morado de Faber Caster y presiona un poco más el color morado para corregir eso y aquí fue un pequeño detalle que me di cuenta después de tener ya todo con el estilógrafo bueno, ya que tenemos acá voy a mezclar los colores de la cara con un blanco para borrar esas imperfecciones que tenemos en la parte de arriba para dar ciertos detalles y afinamos con el color negro para dar más profundidad a la piel bien, vamos a utilizar entonces para la parte de la hombrera un gris o claro y afinamos también con un gris oscuro podemos colorear la parte de marcador que es a base de alcohol y es muy bien el acabado que queda con los colores bien, para la parte del traje voy a utilizar un color rojo amapola y para la parte más buena terracota también voy a mezclar con rojo carmesí pero aquí voy a utilizar un marcador rojo ya que quería darle más profundidad y estoy utilizando un marcador rojo de la marca Pelican la cual pues se les sugiero que los marcadores a base de agua hay que dejarlos ensachar para poder utilizar colores ya que podemos fácilmente romper la hoja ok la cual utilizamos este marcador son colores intensos lo único malo que es a base de agua y hay que esperar que se seque bien, ya estamos acabando la parte de vamos a continuar con la parte de las entrepiernas y estoy utilizando el mismo marcador que utilicé para el cabello y bueno, voy a utilizar el color rojo carmesí para la parte más clara y lo que voy es simplemente sobrepasar no voy a profundizar mucho vamos luego a hacer un degradado en la parte del traje y voy a utilizar un rojo amapola para ir degradando y dar esos efectos de iluminación y oscuridad y que quede pues el traje mejor detallado espero que este tipo de degradado pues les guste y me gustaría que comentaran si hay otra técnica que les guste aplicar cuál sería ok y vamos a dejar unas pequeñas partes sin colorear ok para la parte de lo que es el torso voy a utilizar mejor el color blanco para mezclar y vamos a utilizar un color gris claro y oscuro para la parte del guante en la parte de abajo de la entrepierna utilicé un gris y sobrepasé un poco la parte del marcador la cual le da un efecto súper calidad y voy a afinar con el color negro para darle más profundidad a lo que es el torso bien ya teniendo esto voy a utilizar entonces el color gris no el café oscuro y ayudándome con un poco de color negro para retocar ciertas partes más oscuras ok ya teniendo esto ya estamos terminando con el personaje estoy utilizando un rojo amapolio un rojo cámaras carmesí en forma de energía alrededor del personaje la cual pues le queda calidad es la energía de Jiren y bueno voy a trazar con el mismo portalina toda la energía de Goku para hacer el fondo de los personajes la cual pues hay que llevarse tiempo también para poder hacer esto y bueno utilizar el marcador el mismo marcador que utilicé tanto para el traje de Jiren como para el cabello el marcador Sharpie voy a utilizar la parte más oscura bien vamos a marcar toda la parte del fondo dando esos efectos que a mi me gustaron espero que a ustedes también les haya gustado no hay que ser tan preciso no hay que ser tan preciso y voy a utilizar un color rojo carmesí puede ser el mismo que utilizamos para el traje de Jiren y bueno y como ven uno colorea la parte negra del marcador a base de alcohol y queda super calidad estaba buscando unos hits para colocar hits de colores pastel pero no conseguí y bueno utilicé los mismos colores para dar ese efecto la cual pues en una parte no pude colorear porque no quería que se secara pronto el marcador y bueno estoy también utilizando el color amarillo canario y el color naranja y mezclándolos un poco ok la parte más cerca de la parte oscura y bueno aquí voy a utilizar el amarillo canario voy a secar un poco el puntillo voy a difuminar con un papel para dar ese efecto de fuego y con un color negro pero me voy a ayudar para ciertos detalles bien voy a terminar de colorear la parte del fondo de negro con el marcador Sharpie y bueno estamos llegando al final de este dibujo espero que les haya gustado muchísimo eh le pueden comentar eh darle like si le gustó realmente bueno ah se me olvidaba algo y es realmente que me falta la firma así que voy a colocarle la firma personalizada de dibujemos ah bueno por este servidor mi nombre es John para los que no me conocen y bueno acá ya tenemos listo espero que le den like y esto será hasta una próxima edición no 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 Gracias por ver el video.